Hola chicos y chicas, aquí el león xv3 De vuelta en un nuevo gameplay de Roblox Y hoy estamos en la segunda parte de Escapando de la Prisión Y nos quedamos aquí en Gamaka Fuseiko Creo que ya ha pasado una placa de prisión Ya veo aquí Y la lío, entonces nos pillaron ¿Esto qué es? Ahí, a ver, ¿dónde está? Ahí, ¿qué pasa? ¿qué pasa? Es que está en inglés ¡Oh! ¡No! Me he muerto Lo mismo que el otro día ¿Cuántas muertes tengo? Claro, la muerte anterior fue la anterior ¡No! Me he muerto aquí No me lo puedo creer, ¡no me lo puedo creer! A ver si salemos yo de aquí ¿Dónde está en Gamaka Fuseiko? Está ahí A ver, pero se sale por aquí, ¿no? A ver ¡Ah! ¡Quema! ¿No puedo? Hay que activar algo ¡Que hay un poli! Ahora, ¿qué ha subido? A ver, ¿dónde he sido? ¡Ah! ¿Por qué? ¡Oh! ¡Un genio! Yo no me sé este, obvio A ver ¡Tarjeta! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vamos! ¡Está abierto, está abierto, está abierto! ¡Está abierto! ¡Está abierto! ¡Corre, corre, corre! ¡Vámonos, vámonos! ¡Que se ha dormido, que se ha dormido! ¡No se ha dado cuenta! ¡Vamos! ¡No se ha dado cuenta! ¡Vamos! ¡Un gran like para que podamos! ¡Para que podemos escapar! ¡Activar! ¡Ostras! ¡No! ¡No me lo puedo creer! ¡Ah! ¡Activando rayos láser! ¡Ah! ¡Lo comprendo! ¿Y no sale? ¡No! ¡No me lo puedo creer! ¡No! Habrá que pasarse. Hay que pasarlo a poquito. Acabo, se acaba de morir. Vamos, supongo... Vale, vale. ¡Cuidado! ¡Hop! 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 ¿Está muerto? Lo he... He oído la muerte. Perdón, señor. ¡Hop! ¡No! 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 Bueno... Bueno... A ver si... Si funciona esto. A ver si funciona. ¡Es que es imposible! ¡Es imposible! ¡Imposible! A ver... A ver... Saltamos por aquí... Por aquí... Por aquí... Por aquí... ¡Vamos! Vamos... 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 Vale, me lo he pasado. Me lo he pasado. Pero ves, tío. Esto... Vale... Estoy... Macafo, venga vamos todos Tú puedes Tú puedes Vamos Vámonos Venga, ahora hay que A ver A ver si Oh no, no, no Bueno, déjate un gran like Para que podamos Escapar Porque si no, si no dejáis vuestro like No No lo Lo vamos a pasar, vale Aquí Esto aquí Esto aquí, uy casi Casi me muero Esto aquí, nervoso Sería una pena morir aquí Vamos Vamos Vamos, no No Como morí Como morí Que alguien pide la repetición Y me lo diga Bueno Que sepáis que mañana Tendréis partido Mañana Tendréis partido O sea, grabaréis un partido Partidos No Bueno A ver A ver si no lo podemos No me lo puedo creer A ver si no lo podemos pasar Que es imposible A ver Hop 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 No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me sale, tío No me sale No me sale Es que de verdad, es que de verdad Es que, no sé cómo morí en la última No sé Aquí, vamos, por fin ¿Por dónde eres ahora? No hay checkpoint, no hay checkpoint ¿Dónde está checkpoint? Por acá arriba, a lo mejor Por acá arriba, a lo mejor ¡Chempoi! ¡Chempoi! Vamos ¡No! ¡Oh, no, 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 no! ¡Cuidado, cuidado! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre, Macafu! ¡No, no se han descubierto! ¡Ah! ¡Vale! ¡Qué fácil es esto! ¿Ahora por dónde? ¿Por aquí? ¡Vale! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡La nave! ¡Por acá podemos salir! ¡Ah, por aquí se sume! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, Macafu! ¡Corre, corre, corre! ¡No! ¡Corre! ¡Corre! ¡Sumimos, subimos, subimos! ¡Sumimos! ¡Vamos! ¡Estamos! ¡No vamos! ¿Se abre? Por favor Por favor Por favor Que nos vayamos ¡Sí! ¡Macafu, cinco! ¡No se nos ha ido! ¡Sí! 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 ¡Y Macafu! ¡Se ha muerto! ¡No! ¿Por qué? ¡Se ha muerto! ¡No me lo puedo creer! ¡Macafu! ¡Macafu! ¡Estoy aquí! ¡Se ha muerto! Bueno, no Menos mal No estás muerto, ¿eh? Vale Vamos a seguir nuestro trayecto A ver ¿Por dónde se va? Ah, mira Por aquí Ah, que ahora podemos Salter más alto Bueno, no Pero No entiendo ¿Por qué tenemos que estar aquí? Si ya Si ya hemos escapado de la prisión ¡Eh! No, se va No, se va Se va, se va Quiero que Bueno, bueno, bueno Si se va Estamos perdidos A ver ¡Eh, chicos! ¿Qué, chicos? ¿Qué, chicos? ¡Ay! ¡Macafu, cinco! ¿Dónde estás? ¡Ah! ¡Me he caído! ¡Al infinito Y más allá! Estoy A ver Nuestro amigo Más o menos Más o menos Podemos Nada Me voy a perder rato ¡Pero así me da Al botón de saltar! ¡Me da al botón de saltar! Al botón de saltar Like por esto Like por mi muerte Like por mi muerte Muerte Escripción A ver ¡Salta! ¡Es que le doy Al botón de saltar! ¡No me salta! ¡No me salta! ¡No me salta! Es que no me salta Salta Es que le doy Y no me Y no me cuenta Que no le he salta A ver Y ahora sí ¡Salta! ¡Vamos! ¡Por fin! ¡Salta! ¡Vamos! Ahora sí A la quintésima Está pesado ¡No! Bueno Ahora Más o menos Llegué mal así ¿Vamos? ¿Saltamos? Bueno Algo 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 ¿Saltamos? ¡Saltamos! ¡No! Le doy al botón antes Y no me Comentó A ver A ver A ver A ver si sacaron A ver si sacaron ¡Saltamos! Ahí Muy bien ¡Ah! Eso es lo que hay ahí Me salta A ver si lo pasamos yo No 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 me lo puedo creer Me caí Al infinito Y vamos aquí Saltamos Vamos Organizamos esto Saltamos 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 No, no Saltamos Saltamos No 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 me lo puedo creer No No ¿Por qué? Bueno No pasa nada Un juego Es un juego Lo malo sería Que pasara Esta La vida real Mira Macafo Corre Corre Macafo Corre Corre Nos quedamos Sin oxígeno Pero si me doy cuenta Corre Macafo Nos quedamos Sin oxígeno Sin oxígeno No Bueno Creo que No me lo puedo pasar Que es imposible Esta parte Lo bueno sería Que haya Spapoint En cada uno Pero bueno Muy bien No me lo puedo pasar No me lo puedo pasar Habrá Habrá tercera parte Tercera parte En la tercera parte Me la habré pasado En la tercera parte Me la habré pasado Así que Adiós Un gran like Suscribíos Y ya está Adiós